Buenas gente, bienvenidos al canal, aquí Juli se viene tier list de los mejores mazos del mes de diciembre. Pero antes, Papá Noel ha llegado al canal y ha decidido sortear un Structure Deck de Reyes de Fuego. ¿Qué hay que hacer para entrar en el sorteo de este Structure Deck de Reyes de Fuego? Primer paso, tienes que estar suscrito a mis redes en las cuatro que me suelo mover, que son la plataforma morada, Instagram, Twitter y YouTube. Darle like al vídeo, dejar un comentario. Julio, participo desde México, Chile, Argentina, España, del lugar que seas, haciendo un comentario respecto al vídeo. Cuando estemos ya de vuelta, haré un sorteo, ya sea la plataforma morada del Structure Deck, daré un igual en enero, en enero ya os lo mandaré porque yo me voy fuera ahí con la familia. Pero bueno, lo dicho, estar suscrito a las redes sociales del canal, dar like al vídeo y dejar vuestro comentario. Vamos ya con lo que es la tier list. En este caso, hemos tenido dos sobres bastante relevantes, que son Rompedores Valientes y el Structure Deck de Fire King, con lo que podemos hablar del nuevo meta. Justo se ha hecho el ICS de Bolonia, si queréis que se haga el ICS de Bolonia, dejádmelo en los comentarios y haré un poquito la review de los mazos que han topeado y su desempeño. Traptrix, actualmente en el meta es un mazo que no se ve. Es un mazo de control, muy malo de segundo, su turno uno, casi todo el mundo está llevando limpiadores de mesa e incluso un negador como un Bailer a la Sera le hace mucho daño. Altergeist es muchísimo peor que Traptrix. Yo siempre he dicho que el soporte de Altergeist lo enfocaron de una forma incorrecta. No obstante, Faker sigue siendo una carta espectacular y tiene acceso a Villa de los Magos. Altergeist es un deck decente. Branded. Branded a tope alguna que otra dentro del ICS de Bolonia. No lo consideraría un rogue, lo pondría dentro de la parte baja del tier 2. Al final Branded Fusion y todas las cartas relacionadas con el lore de Albat son bastante potentes y creo que pueden tener una cavidad en el meta. Flounderish. Flounderish lo ve un mazo también bueno en el tier 2. Es un mazo de Shifter que te toca Rescue, te metes triple line y triple evenly y juegas full limpieza. Contra un Chain te lo comes. Como quieres, a un Chain te lo comes como te dé la gana. Los pollos siempre va a ser un mazo bueno hasta que los toquen. Drytron. Drytron creo que sí que va a estar en el apartado de rogue. Es un mazo que tiene potencial. De hecho, si en algún momento reimprimen la nova me apetecería jugar la baraja. Porque es un mazo combo bastante divertido con una sinergia bastante innovadora. Primer mazo de la Civerse Army. Maninces. Maninces a día debe ser un rogue. Los mazos actualmente que hacen la misma función que los Civerse lo hacen mejor. Dígase Rescue, que te hace igual un Hit Soul si quiere. Y controla con 4 cartas sets más un grindeo más potente. Un Chain que es mucho más potente su turno 1. Juega a grindeo. Es decir, no hay una baraja ahora de Civerse que se anteponga a estas condiciones. Un Chain ya va a liderar el tier 1. Creo que es de los mazos más sólidos para jugar entre rondas. Juega alrededor de Shifter. Juega alrededor de Droll. Y Cesar es un Exit demasiado bueno. Dark World lo metería dentro del rogue. Considero que dentro de nada se le viene un soporte bastante cómodo. El Ken y Gain sigue siendo un Enjin que aún no se ha podido ver en streaming. Como se aprovechan estas cartas. Pero se puede hacer cosillas. Siempre que no te tiren un Droll y un Shifter. Barajas de Synchron. Entrarían también dentro del rogue. Y ahora viene Teara. Vale. Teara es otro de esos mazos tier 1. Que en verdad yo considero que esta va a ser su última badlist. De hecho, tengo pensado subiros una badlist prediction. Ahora para diciembre. Porque viendo un poquito las fechas. La badlist la vamos a tener en diciembre o en enero. Para febrero ya seguro será un nuevo formato. Teara un simple mileo. Te hace 5 efectos. Te hace un control con trampa. Te hace un control con bicho. Juega en torno a Nibiru. El pelerino es una disrupción. No te deja jugar cementerio. Te desgasta con los Kelbeck y Aguido. Es un mazo espectacular. Espectacular. Quimera se me hace una situación similar a lo que es la Branded. Pero con un motor mejor a Ransos de Grindeo. Al final vas a conseguir mucha jugabilidad. Es que este hay que eres un rogue. Nikon Engage a 3 creo que se salve. Está confirmado ya un nuevo soporte que le da un pelín más de ofensividad al deck. Pero ninguna locura. Castira. Lo veo otro rogue bastante majo. Quiero decir, no es que sea un mazo malo. Lo puedes mezclar con Diable Star. Pero hasta allí. Runic. Runic también va a estar en el tier list de rogue. Y mira que ha ganado el ICS hace poco. Pero es que realmente nada se juega con Runic en ámbitos competitivos. Vamos ahora a ver un poquito ahora la Gacela. Gacela la veo peor que Marinces a día de hoy. Salaman Great. Hasta que no saquen la Princesa de Fuego. El mazo va a estar ahí donde tiene que estar. Gold Pride. Gold Pride es un mazo que podríamos poner en la parte más baja. También entraría como rogue. Al final los términos de rogue y mazo que no veo apto para competir son muy relativos. Infernoble. Yo lo veo como un mazo de tier 0.5 o tier 2. Considero que la gente que juega esta baraja realmente es muy poca. Pero en proporción a la gente que la juega a lo que se topea. Es una barbaridad el win ratio que tiene el deck. El problema es que necesitas tener un buen piloto. Pero cualquier error te va a hacer perder el torneo. Y tienes que estar focused las 24 horas que se vaya jugando el torneo. Labri. Labri ha sido la revelación de Italia. Era un mazo que estaba muy mal realmente. Y se ha sabido reinventar para el formato actual. Al final ya lo dije en el anterior Banlis. El problema de Labri no es que sea mal mazo. Simplemente que cuando el formato no está sólido. No sabes que trampas llevar. Porque es que Labri tiene que buscarse esos targets correctos de trampa. Ya hemos visto durante el ICS que el Darumag es una carta espectacular. Y que la versión de muebles y justo la Lady que sea interjeteable contra el Painting de Resquase. Es muy buena carta. Lo voy a poner en 1.5. El Dragon Link. Dragon Link es un tier 0.2. Realmente tienes un poquito lo que llamo yo efecto ruleta. Si te toca un Chain y Teara pues vas bien. Pero si te toca una Purreli, una Resquase y una Manadium. Pues igual vas a una mejor vida. Manadium. Tras el ICS de Italia no se vio nada. No obstante yo la conseguí un mazo bastante potente. Juega alrededor de Shifter pero palma ante Droll. Justo lo que puede hacer la Infernoble. No juega ante Shifter pero si juegas ante Droll. La otra va al revés. Circular Control. Es un rogue. No hay mucho más. Sigue siendo un buen mazo. Dinos. No es mal deck. Quiero decir al final. Todo lo que sea medianamente ofensivo y tenga muchos espacios de huecos. Sin tener una jala de limitaciones. Siempre va a ser un rogue decente. Resquase. El mejor mazo del formato. Aunque lo toquen en esta banlist va a seguir siendo el mejor mazo. Si alguien tiene dudas de que mazo pillar. Yo diría Resquase. O simplemente nos esperamos. Mojebas. No es mal deck. Pero es que ahora todo el mundo está llevando Bailer tío. Es así de lamentable. Todo el mundo está llevando Bailer imperma. Pureli. Otro mazo tier 1. Igual es el más bajo de los tier 1 debido a que tienen muchas flaquezas. Justo la variante que se ha estado viendo en este ICS más era la Pureli Sprite. ¿Vale? Esa variante se me hizo curiosa. Pero quitando que el campo de Pureli te vuelva interjeteable. Tiene un gran poder de robo. Es innegablemente un mazo de tier 1. Mi rica. Ni la chica Jessica ha ido al ICS con rica. Eso te dice un poquito del desempeño del deck. Así que lo vamos a bajar a tier 2. ¿Vale? Cuando la gente que son los grandes pilares de la comunidad rica. Dejan de jugar rica. Sabemos que el mazo definitivamente ha podido bajar algo. Sprite Blue. El mazo de Sprite es un rogue. Alguna variante nos podemos encontrar con Sprite. Pero no creo que merezca la pena. Banky Soul. Alguna ha topeado. Realmente se me hace un deck que mientras tengamos Fenrir. Es un mazo que tiene también acceso a Dweller y muchas Winkondition. Buenísimo. Buenísimo la Resque. Bueno, la Banky tiene acceso a Cannoli V1 y otros targets. Fire King. Yo pensaba que el mazo iba a hacer peor desempeño en este ICS. Realmente se ha jugado. Han topeado varias. Considero que cuando al mazo le den el soporte subirá el tier 1. Pero estamos a la espera de esa Bonfire. El bicho nivel 1 del arquetipo de los Snecay. Y sobre todo la princesa. Que la princesa va a hacer que todo lo de arriba sea mazo de fuego. Hasta al Infernoble le viene bien la princesa. Y Centurión. Centurión es otro mazo que hizo una buena performance. Realmente el combo del Calamity gana por sí solo. Tiene muchos slots. Y es un mazo bastante consistente. Esto ha sido todo del vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si quieres participar en el sorteo de este Structure Deck de Reyes de Fuego. Tienes que estar suscrito en todas las redes del canal. Y dejar un comentario diciendo participo con su like correspondiente. Nos vemos.